1. Un detalle desconocido de la heredera española. La princesa Leonor es la heredera del trono del rey Felipe VI de España y su reina consorte Leticia Ortiz. La princesa de Austria ya tiene la mayoría de edad y algunos datos curiosos salieron a la luz de la sucesora, como su problema de salud. Sus primeros balbuceos fueron a los 18 meses de edad. Su número de documentos son tan solo dos dígitos y su nombre completo es Doña Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz. Pero también, la princesa Leonor nació con un angioma. El problema de salud con el que nació la princesa Leonor. A los pocos días de su nacimiento en el 2005, tanto el rey Felipe como Leticia notaron que la princesa Leonor tenía una protuberancia en la nariz. En el médico se percataron de que tenía un angioma. Si bien son lesiones benignas, que se producen en los vasos sanguíneos, con el correr de los años el angioma de la princesa Leonor fue desapareciendo por completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!